Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Félix Fulca Guerrero, que nos va a hablar sobre el Quechua Ancashino. Y Félix sacó su doctorado en el año 2010 en la Universidad de Texas, en Austin, con una tesis sobre la dialectología del Quechua en el Valle de Guayila, desde una perspectiva lingüística y del hablante. Y ahora mismo Félix es profesor en la Universidad de Santiago Antunes de Mayurgo, en Perú, pero ha estado con nosotros el año pasado enseñando Quechua, Quechua 1 y Quechua 2. También en el año 2008 sacó una tesis de máster sobre el marcado de persona, también en Quechua, es un fenómeno muy interesante. Y es el autor de más de seis libros sobre temas como, por ejemplo, por los senderos de las lenguas Quechua y Cuyi, lengua y sociedad andina, pedagogía intercultural, etc. Y es el editor de la revista Sembrando Huellas. Entre sus intereses están la gramática descriptiva del Quechua y su documentación, las lenguas en contacto, el cambio lingüístico en los Andes, los derechos lingüísticos y culturales y la enseñanza del Quechua en general. Bien, pues entonces, sin más introducción, aquí tenemos a Félix. Muchas gracias por la presentación. De la misma manera, agradezco a la universidad, al estudio latinoamericano, por haber hecho posible esta visita, que para mí, como ya dijeron, es bastante familiar, porque estuvimos casi un año acá trabajando con el curso de Quechua. Entonces, es una alegría inmenso para mí, para volver a reencontrarnos con los profesores, con los estudiantes y con gente interesada en los Andes, el aspecto lingüístico, el aspecto cultural, etc. Entonces, es una hermandad que tenemos con esta universidad. Muy bien, en esta oportunidad voy a hacer una presentación de una charla sobre el Quechua Ancashino. Debo hacer alguna advertencia clásica. Primero, se tiene la idea de que el Quechua, cuando se habla de Quechua como una lengua única, como una lengua homogénea, etc. Y el cual no es así, porque el Quechua tiene muchas variantes dialectales, e incluso hay una postura que ya no se estaría hablando de una lengua Quechua, sino más bien de lenguas Quechua. El otro aspecto es que cuando se habla del Quechua, por lo general, históricamente, se tiene la idea, o aparece la idea básicamente del Cusco, ¿verdad? Aspectos que vienen por una cuestión histórica del centralismo, del imperio incaico, etc. Y es la variante que en general ha merecido un mayor estudio, mayor preocupación desde los lingüistas, desde los antropólogos, desde diferentes ramas de los campos sociales. Y las otras variantes, como el caso de Ancashino y otras, obviamente han merecido comparativamente menos estudios, encontramos menos publicaciones, y es una de las razones que trabajo esta variante y la otra es porque yo provengo de esa zona. Soy hablante de esta variedad y hago estudios sobre esta variedad. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación haciendo referencia que he hecho una presentación, voy a hacer una presentación quizás mediatizando un poco los términos, ni muy lingüístico o puramente lingüístico, sino también teniendo en cuenta el auditorio que hay gente que no son lingüistas, sino también son de las otras áreas sociales, ¿no? Entonces voy a tratar de usar un lenguaje, digamos, equilibrado para que sea lo más comprensible posible. Muy bien, he titulado esta charla de Quechua Ancashino y como un interrogante, un idioma moderno. Y es un aspecto sumamente importante cuando uno pregunta al común de la gente, esto lo he hecho en Bolivia, en el Ecuador y en diferentes partes del Perú, mucha gente, incluyendo los quechua hablantes, te dicen no, nosotros no hablamos la lengua, sino hablamos solamente un dialecto. Entonces hay esa idea de jerarquización, que la lengua es superior y el dialecto es inferior. Entonces, los hablantes de la lengua son los castellano hablantes o hispanohablantes y los hablantes de, entre comillas, dialectos nomás, son hablantes del quechua, aimara y otras lenguas indígenas. Eso está latente en la percepción y concepción de mucha gente. Muy bien, primero para poder ubicar un poco lo que es el quechua Ancashino, es una de las variedades del quechua central, o lo que llamaba Alfredo Torero, uno de los primeros investigadores de esta lengua, el quechua 1 o Gary Parker, que clasifica dentro del grupo de quechua B. En los últimos años preferimos utilizar más las denominaciones entre quechua central y quechua periférico, teniendo en cuenta el aspecto geográfico. Entonces, allí podemos ver en el mapa, desde el quechua Ancashino, se encuentra en la parte central, en la parte roja, y es hablada de esta variante casi en todo lo que es la región Ancash, incluyendo las zonas aledañas, el norte de la Libertad, al este, Huánuco y al sur, también en la parte norte de Lima. Es una de las variedades del quechua central que cuenta con mayor número de hablantes, es decir, la vitalidad de esta variante todavía es alto, que tenemos aproximadamente alrededor entre 900 y un millón de hablantes en toda esta zona. Obviamente, la distribución de hablantes de esta variante no es homogénea, sino varía geográficamente, como también varía de acuerdo a los aspectos sociales, es decir, varía teniendo en cuenta las edades de los hablantes, varía en función a la educación o el grado de instrucción que pueden tener los hablantes, también varía en función al género, etc. Entonces, no hay una distribución homogénea entre lo que es o son las variantes del quechua Ancashino. El quechua Ancashino es una de las variantes del quechua que registra quizás una de las mayores variaciones de la lengua en los diferentes niveles, en el aspecto fonológico, morfológico, léxico y en algunos aspectos, incluso en el aspecto sintáctico. En los estudios tradicionales o clásicos, si revisamos los libros de Torero o de Gary Parker, incluyendo a Cerrón Palomino, Willem Adelar y otros que han trabajado sobre el quechua, encontramos que no utilizan la denominación del quechua Ancashino, sino que utilizan las denominaciones de quechua Huaylas y quechua Conchucos, como dos grandes variantes. En este caso, prefiero utilizar, teniendo en cuenta el nombre de la región, como el quechua Ancashino, y el ámbito territorial, donde encontramos o distinguimos cuatro variantes dialectales mayores. Las dos variantes grandes, que es Conchucos, que aparece allí en el mapa, con el sombreado más oscuro, quechua Huaylas, y las dos variantes que están a los extremos, Sivas-Corongo o Corongo-Sivas, y vertientes Bologneses. Entonces, identificamos cuatro variantes dialectales mayores del quechua Ancashino. Obviamente, dentro de cada una de estas variantes mayores, identificamos otras variantes menores. Como el caso, por ejemplo, en Conchucos y el caso de Huaylas, identificamos las variantes Huaylas Sur y Huaylas Norte, que los hablantes denominan variante quechua y variante puna o jalja, los términos que utilizan, y eso lo trabajan en la tesis de doctorado, justamente en el caso de Huaylas. Para los hablantes, dentro de Huaylas hay la variante quechua, que es la zona baja, la parte norte, y la variante jalja, que es la parte alta, que abarca dos provincias. Existen algunos trabajos que se han hecho sobre el quechua Ancashino, que dan una referencia básica de las principales publicaciones, los principales trabajos. Básicamente, se empiezan los trabajos sobre el quechua de Ancash, en la década de los 70, a partir de los trabajos de Torero y Parker. Hay gente que se interesa por escribir las otras variantes, diferente de la variante cusqueña. Es una publicación gramática del quechua de Huaylas, de Scribens y Prox, publicado en 1970. Después, uno de los trabajos clásicos que tenemos en el quechua de Huaylas, o el quechua Huaylas, es de Schuersmann en Germán, un anás detallado de la fonología del quechua de Huaylas, y también los sufijos de derivación verbal en el quechua de Huaylas. Creo que son los trabajos pioneros en el campo lingüístico, desde una mirada más científica en el estudio del quechua Ancashino. Luego, otro libro que se publicó en el año 76, conjuntamente con otras gramáticas y otros diccionarios, es el de Gary Parker, Gramática quechua Ancashuaylas, y tiene un diccionario también con el mismo título. Otros trabajos realizados por Serrón Palomino, para el quechua Huaylas, para el quechua Ayacuchano, el trabajo realizado por Clodoaldo Soto, para el quechua Cusqueño de Cusihuamán, entre otros. Entonces, fue un paquete de libros que se publicaron en el año del 76. Muy bien. Sobre esa base también existen algunos otros trabajos que siguieron a estos. El caso de Gustavo Solís, un colega de la Universidad de San Marcos, que trabaja básicamente la variante sureña, la variante Bolognesi. Francisco Carranza, que no tiene un libro específico sobre el quechua de Ancash, pero sí tiene muchos escritos, muchos artículos, que ha publicado sobre aspectos básicamente morfológicos del quechua de Ancash. Daniel Hintz, que tiene una publicación sobre características distintivas del quechua de Corongo, de la parte norte que veíamos en el mapa. Y, por mi parte, tiene una publicación que se hizo mención. Es el quechua Ancashino, una mirada actual, donde se recoge, pues, los diferentes trabajos previos a los que se incorporan los hallazgos de mis recientes trabajos. Muy bien. ¿Qué es lo que han dicho los diferentes estudiosos acerca del quechua de Ancash? Es importante recoger la percepción de ellos antes de entrar al análisis de algunos datos que tenemos allí. Acá hay una cita de cuatro autores, los más clásicos. Dice, la diferencia entre el quechua Ancashino y las demás variedades mayores del quechua es, dice Parker, como entre el castellano y el portugués. Es decir, cuando hace referencia al quechua Ancashino, como el cusqueño, básicamente dice, no, no es muy cercano. La diferencia es como entre el castellano y el portugués. Él dice que ya no estaríamos hablando a nivel de dialecto, sino a nivel de lenguas. Gustavo Solís dice, la diferencia entre estas variantes no es solo como entre el castellano y el portugués, sino es algo más. Es más que el castellano y el portugués. Weber, quizás tiene una postura un poco más extrema, dice, no la diferencia es como entre el castellano y el francés. O sea, él nota mayor distinción, mayor diferencia entre estas dos variantes. Y Gerardt hace referencia, es decir, que la diferencia entre el quechua Ancashino y las variedades del sur no es ni tan cercano como entre el castellano y el portugués, ni tan diferente como entre el francés y el castellano. sino la diferencia es más o menos como entre el castellano y el italiano. Toma una postura más intermedia, digamos, entre los extremos. Pero estas ideas nos hacen ver que tenemos que analizar la lengua y cómo funciona esto. recogiendo ya los trabajos de otros colegas que han trabajado sobre el quechua, por lo menos ya a nivel lingüístico, a nivel de los estudios de lingüística, casi hay un consenso en considerar al quechua como una familia lingüística con por lo menos dos grandes familias. La subfamilia quechua central y la subfamilia quechua periférica o quechua 2 o quechua A. A Alfredo Torero, en la década de los 70, en el 74, y una publicación del 2002, su última publicación del 2002, él refiere que en el quechua identifica siete lenguas quechua modernas, según Torero. Una de esas lenguas sería justamente Ancashuánuco, en la que la propuesta parte de Huánuco incorporamos solo en el quechua Ancashino, Taramahuánuco, Jaujahuanca, Cañariz, Cajamarca, Chachapoyas, Lamas, Ecuador, Colombia, y la variante Ayacucho, Cusco, Bolivia, que incluye también el quechua que se habla en el norte de Argentina. Básicamente Santiago del Estero, Tucumán. Y Serrón Palomino, uno de los grandes estudiosos que tenemos en el caso del quechua, él dice, existen por lo menos cuatro lenguas quechua, aunque no precisa cuáles son esas lenguas quechua, pero él refiere que deben existir por lo menos cuatro lenguas quechua. Muy bien, vamos a ver algunas características generales del quechua, que es una lengua o familia de lenguas muy distinta a las lenguas romances y a las otras lenguas. Entonces, mucha gente me ha preguntado acá en Estados Unidos, en Texas, incluso acá en Ohio y en otros lugares, ¿cuán similar o cuán diferente es el quechua con el castellano o el español? Si uno que habla español podría hablar el quechua o viceversa. La respuesta es que son lenguas diferentes, tienen orígenes diferentes, estructuras diferentes, etc. Puede haber coincidencia en algunos aspectos, pero en muchos otros aspectos son diferentes. Una de las primeras características del quechua en general es que es una lengua aglutinante. Es una lengua aglutinante y donde tenemos una raíz, y a esa raíz podemos ir añadiendo uno o más sufijos y podemos construir incluso frases, oraciones completas, con una sola palabra, con un conjunto de sufijos. Como el caso de, tenemos huayi, en el caso del quechua ya este antichino, en el sureño sería el huasi, ¿verdad? Casa, huasi, casa. Huayintzik sería el inclusivo de primera persona. En el ayacuchero sería huasinchic, o en el cusqueño huasinchis, etc. Hay variación. Kuna, que es el plural. Huayintzikuna, nuestras casas. Huayintzikunaya, nuestras casas nomás. Huayintzikunayaman, hacia nuestras casas nomás. Huayintzikunayaman, dice, o dicen que, solo hacia nuestras casitas nomás. Entonces, podemos ir aumentando sobre una raíz, un conjunto de sufijos, y obviamente se va ampliando el contenido significativo de la expresión. Otra de las características básicas que el orden oracional básico y preferido es sujeto, objeto, verbo, digo que es básico y preferido porque, de acuerdo a cuestiones pragmáticas, también se puede utilizar otros órdenes. Hay otras combinaciones. Algunos han dicho que es por influencia de la estructura del castellano, pero en algunos casos considero que no necesariamente es por influencia del español, sino es por cuestiones más pragmáticas, donde se quiere focalizar en uno de los elementos, o bien verbo, o bien sujeto, o bien objeto. Entonces, el orden preferido, por ejemplo, mayi chushchuntamutza, María besa a su perro. Entonces, ese es el orden básico donde, por lo general, chushchus y perro, o ayojo serían las otras variantes. Y al final vamos a encontrar el verbo. Y creo que es un aspecto básico que encontramos el castellano andino en general, siempre se va poniendo el verbo al final de la expresión. Otra característica, el adjetivo precede al sustantivo, es básico, por ejemplo, yanamishi, o yanamisi, en las otras variantes, negro gato, un gato negro, ¿verdad? Y el hablante del castellano andino básicamente usa esa estructura, gato negro y para otro tipo de construcciones. Bien, también tenemos esta característica que el poseedor precede a la cosa poseída, que algunos a otros llaman el uso del doble posesivo, ¿verdad? El doble posesivo, mayipa, de María, chushchun, su perro. Entonces, encontramos, de María su perro, este tipo de expresiones es muy común encontrar en los Andes, porque están haciendo simplemente una, están utilizando sintaxis del quechua, pero las palabras del español, ¿verdad? El otro aspecto es doble marcación en el núcleo de los elementos dependientes, es decir, el sujeto se marca en el verbo y también el objeto se marca en el verbo. Por ejemplo, mayi, no hata, cuyaman, podemos omitir mayi, el sujeto, y esa marca de mayi aparece con n en el sujeto. No hata, es el objeto, a mí, de primera persona, también aparece marcado en el quechua como ma, en las otras variantes sería wa, ¿verdad? Ma, wa. Entonces, si digo simplemente cuyaman, estoy haciendo referencia que mayi, o una persona, en este caso María, me ama. Entonces, hay ese aspecto de doble marcación. Muy bien, esas son algunas características básicas del quechua en general, y ahora, vamos a hacer algunas distinciones básicas del quechua antachino con las otras variantes. Primero, en el aspecto fonológico, el quechua antachino consta de 23 fonemas, y de los 23 fonemas tenemos 6 vocales y 19 consonantes. Desde una perspectiva de la estandarización de la escritura del quechua, es importante mencionar que ha habido un lío, una pelea tan grande y que ha abarcado muchas décadas, desde los 50 hasta la actualidad, la discusión si el quechua tiene 3 o tiene 5 vocales. En el caso antachino, si el quechua tiene 3 vocales o 6 vocales, ¿verdad? En este caso, en el quechua de ancach, pues, se distingue de las otras variantes por el número de fonemas, tanto vocálicos como consonánticos. Por ejemplo, en las variantes del sur, vamos a encontrar 3 vocales fonémicamente, A y U, y el número de consonantes va a variar. Por ejemplo, en el sur, vamos a encontrar fonemas glotalizados o aspirados que no existen en la variante central tampoco en la variante norteña. Por ejemplo, en el Tanta, Tanta, Tantam, no vamos a encontrar en el quechua ancachino. Entonces, hay contrasta el número de fonemas en cada una de estas variantes grandes, por lo menos en el cusqueño, el ecuatoriano, el ayacuchá. En el quechua ancachino y también en el resto de las variantes del quechua central se distingue dos clases de vocales con valor fonémico, las vocales breves y las vocales largas o alargadas. Y el contraste podemos encontrar, por ejemplo, jara, que es piel, ¿verdad? Jara, pero si la verdad dice jara, está haciendo referencia a un tipo de planta. Entonces, jara y jara son dos palabras diferentes. Con la i tenemos china, 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 chuchu, por ejemplo, para decir perra, por decir, o china, mishi, una gata, etcétera. Y tenemos china, que es muchacha, señorita. Con la u tenemos shutai, que significa jalar, y shutai, que significa descansar. Es decir, hay contraste fonémico entre las vocales breves y las vocales alargadas. Esta distinción no existe en las otras variantes del quechua. De igual manera, en el quechua ancashino tenemos la consonante africada alveolar tsar, que contrasta con la africada palatal cha. Tsaki, seco, chaqui, pie, paza, suelo, pacha, barriga. En el caso de las variantes del sur, utilizarían pues las consonantes glotalizadas, ¿verdad? Chaki, chaki, entonces pueden hacer las distinciones. En el caso del quechua ancashino tenemos pues este fonema alveolar tsar, que no existen las otras variantes. Así mismo en el quechua ancashino la consonante africativa alveolar tsar, bueno, en quechua hablamos de una consonante con la vocala, siempre decimos así, tsar contrasta con la africativa palatal sha, que en algunas variantes son solamente variantes fónicas. Por ejemplo, shumach es hermoso y sumach es solemne. Kashay es desgarrar y kashay es enfriarse. Entonces, acá es importante distinguir en el quechua de ancash y al interior de la variación del quechua de ancash, que algunas veces la s es un halófono de sha y otras veces tienen orígenes diferentes, son fonemas diferentes. Entonces, es muy importante tener una mirada histórica de la realización y desarrollo de este fonema. un aspecto básico y creo reciente, cuando digo reciente hago referencia a los últimos 20 o 30 años atrás, es que en el quechua ancashino se está generalizando por lo menos en la variante huaylas, una de las variantes mayores, y ciertas zonas de variante conchucos, este proceso de monopongación, lo que no ocurre en las otras variantes, la monopongación. Es decir, las secuencias hay, por ejemplo, se pronuncia como e, alargada, a, b, doble, se pronuncia o, alargada, y u, y, se pronuncia como u, alargada. Por ejemplo, la palabra sai, en el callejón de Guaylas todos van a pronunciar tse, chaupi o chaupichao van a pronunciar cho, picho, mikui se va a pronunciar como mici. Entonces, este es un proceso de monopongación bastante generalizada en la variante de Guaylas y que va influyendo también en las otras variantes. Esta, estos cambios por lo general no encontramos en, ni en el sureño ni en el norte. Bueno, acá tenemos algunos, algunas muestras de variación y la pronunciación de algunas palabras en el quechua central hago referencia en Ancash tres ámbitos geográficos Carás, Huarás, Huari, Huancayo que es otra de las variantes muy importantes en el quechua central, en el norteño Inbabura, Cajamarca, Inbabura en Ecuador y Cajamarca en el Perú porque se habla en algunas partes de Cajamarca y en el sureño tenemos el yacuchano, cusqueño, puno y también haciendo referencia hasta Cochabamba. Entonces, a partir del trabajo de Hegarten quien hace la comparación encontramos pues justamente la distinción y la pronunciación de cada uno de estos sonidos. Por ejemplo, Shuk, que sería el número uno, ¿verdad? en el protoquechua, en la zona de Carás, en Ancash, tenemos Uc, así como también se pronuncia en el sur del Perú y también en Bolivia, ¿verdad? Uc, en Huarás se dice Juc, en Huarijuc y así encontramos las diferentes variaciones en la pronunciación de cada una de estas palabras. Entonces, Shuk, uno, Sohta o Johta, Ohta, dependiendo de las variantes para el número seis Ham, ¿verdad? Ham, Can, Han, entonces hay luego el Tsai, que en Caljón de Huaylas es Tsai o en Ancash, en otras variantes va a ser Chai, ¿verdad? Entonces existe pues una variación en el aspecto de pronunciación, en el aspecto fonológico de los diferentes sonidos. En la parte ya morfológica identificamos, por ejemplo, en el caso de los sufijos de caso, en el caso de Ancash encontramos hasta cuatro sufijos para el caso hablativo, hay distinción con el locativo, con el comparativo y el limitativo. En el locativo, por ejemplo, utilizamos nosotros el quechua de Ancash, el sufijo Chao, que se pronuncia como Cho, por la monotongación, por ejemplo, Jirka Cho, en el cerro, en el sur no aparece ni en el norte, en las otras variantes no aparece este sufijo sino más bien Manta, ¿verdad? En el sur sería, por ejemplo, y no sería Jirka, obviamente sería Orju, ¿verdad? Orjupi. En el hablativo tenemos el Pita y Pej, que son bastante generalizados y se usan indistintamente en ciertas zonas, ¿qué significa pues de o desde, ¿verdad? Jirka Pita o Jirka Pej, desde el cerro. El comparativo Nao o No, por la monotongación Jirka No, como el cerro, en el sur tendríamos el sufijo Ijina, ¿verdad? Orcojina, el limitativo Kama Oyaj, que también tiene un uso indistinto en la zona del callejón de Huaylas. Pero aparte de esto, hay dos sufijos más que hemos podido identificar en el quechua de Ancash, pero están bastante, diría, muy, tienen un uso geográfico social muy limitado, como el caso del sufijo Pejta, que encontró solo en una zona de Ancash, y el sufijo Paj, con el mismo significado del ablativo. Tenemos más, una distinción básica que vamos a encontrar también es el uso de los sufijos para marcar la primera persona, tanto como actora como también la posesora. por ejemplo, si tenemos la palabra Huayi o Huasi Huayi en Ancash, simplemente para indicar la posición de la primera persona, se alarga la vocal final. Entonces, si tenemos la palabra Huayi y quiero decir mi casa, tengo que alargar la vocal Huayi. Si digo Papa, Papa, quiero decir que es mi Papa, alargo la vocal final, Papa. ¿Verdad? En el sur se utiliza el sufijo Yen para marcar la posición de primera persona. En el quecho de Ancash, de igual manera, la primera persona actora se marca con el alargamiento vocálico. Caminar, andar, en el quecho de Ancash es Purí, y la yacuchero sería el Rí, ¿verdad? Purí, y si quiero decir yo camino, alargo la vocal final y estoy diciendo que quien camina soy yo la primera persona. Purí, Mikui, es comer, y si quiero decir yo como, tengo que alargar la vocal y digo Miku. En las otras variantes sería Mikuni, tanto en el sur como en el norte, se utiliza el sufijo Ni, entonces acá los sufijos son muy diferentes entre el Ancashino y las otras variantes. De igual manera para la abarcación de la segunda persona actora en el tiempo pasado se utiliza el sufijo I-QI, Mahamarka I-QI o Mahamarka I-QI por la monopongación y en el presente y el futuro se utiliza el sufijo In-QI, Entonces, tenemos dos sufijos para marcar la segunda persona actora, dependiendo del tiempo verbal. Esto no aparece en las otras variantes, se utiliza básicamente el segundo sufijo. Y acá, obviamente, es una cuestión de innovación, el cambio de inki a inki, cuando uno hace un registro, hace un rastreo de la evolución histórica de estos sufijos, entonces, encontramos todavía el uso de estos dos sufijos en el quecho de ancash, mientras que en las otras variantes ya casi se ha generalizado el uso del segundo sufijo. La transición de primera persona actora, sujeto, a segunda persona objeto, es marcada por los sufijos fusionados, digamos, marcan las dos personas, un solo sufijo marca las dos personas, el sufijo kum y el sufijo iq. Y esto también ocurre básicamente en el quecho de ancash y no pasa con las otras variantes mayores del quecho. Por ejemplo, mirar, es rikai, si quiero decir yo te veo a ti, utilizamos el sufijo kum y el sufijo rikaj, esa q está marcando esa acción o la transición de la primera a segunda persona. En el pasado igual se usa el mismo sufijo, más el sufijo arja, que es el marcador del tiempo pasado, rikajaj, yo te vi a ti, Y en el futuro, no se utiliza este sufijo, sino se utiliza otro, el sufijo ike. Rikashheiki. Yo te voy a ver, o yo te voy a mirar. Entonces, acá encontramos, de igual manera, el uso de dos diferentes sufijos dependiendo del tiempo. Y esto no ocurre con las otras variantes, porque se ha generalizado solamente el uso del sufijo ike. Y estos datos ya nos están dando evidencia que las otras variantes usan las formas más actuales. Y en Ancash todavía se utilizan las formas un tanto antiguas y también las formas innovadas. Entonces, allí también nos da una idea de la evolución de la lengua. Y que ha servido a Torero y a otros para desmitificar el supuesto origen cusqueño del quechua. ¿Verdad? Porque con datos históricos se han demostrado que no habría sido el Cusco realmente el lugar donde se habría originado el quechua. Sino más bien que allí se utiliza el quechua más reciente. Porque a pocos años de la llegada de los españoles recién habría llegado el quechua al Cusco, unos 100 años antes más o menos. Y se habían convertido en la lengua general de los signos. Otro aspecto importante es que en el quechua de Ancash se pluraliza tanto al sujeto como al objeto en la inflexión verbal por medio de un sufijo único que es ya o en algunos casos dependiendo con la a alargada. Por ejemplo, rikai y aman, se utiliza este tipo de construcción. Literalmente rikai y aman puede significar o puede entenderse como... Bueno, allí está mal la traducción. Es tú nos miras, debería decir. Hay un error allí. Rikai es mirar y no es amar, sería kuyai. Hay un error allí, por favor. Entonces, rikai y aman sería tú nos ves, o se puede interpretar ustedes me ven a mí o ustedes nos ven a nosotros. Este tipo de construcción tendría hasta tres interpretaciones. Y el contexto de comunicación y el aspecto pragmático va a servir para distinguir a cuál de estos tres significados corresponde esta expresión. Obviamente, cuando uno dialoga, está en conversación, sabe perfectamente a cuál de ellos se refiere. Esto no pasa con el quechua cusqueyo, por ejemplo, según los datos de Cerrón Palomino. Entonces, en el quechua azureño, pues, encontramos marcación de plural, tanto para el objeto como para el sujeto. Entonces, allí no hay esa... no se depende para la interpretación del contexto comunicativo. Otro aspecto necesario a mencionar es que en el quechua de Ancash, el orden de los sufijos verbales, en el tiempo, debe de ser allí pasado, es raíz, objeto, más tiempo pasado, más sujeto. Y esto varía, por lo menos, con el quechua cusqueño, por ejemplo. Mahamarhan, diría, me pegó, en el quechua ancashino, y el cusqueño diría, Maharjawa. Es decir, hay un orden diferente de marcación de la persona objeto y el tiempo pasado. Es diferente en el cusqueño y en el Ancashino. Y ese es el orden. Bien, y allí podemos encontrar también otros ejemplos más amplios sobre la variación en el aspecto de morfemas. Por ejemplo, quechua diría, en quechua guaylas, o caichua, en quechua conchucos, siempre en Ancash. En el ayacuchano, cusqueño, en imbabura, etc. En vez de cho, como ya decíamos, se utilizaría el sufijo pi, para marcar el locativo. K y pi, en los tres casos. De igual manera, en la última parte, la pronunciación, que estoy anotando ahí con la monotongación, alargamiento vocálico, lo que no ocurre en las otras variantes. Y un dato importante en el aspecto sintáctico, es que en el quechua de Ancash, para marcar el objeto directo y el objeto indirecto, se utiliza solamente el sufijo ta. Es el marcador del caso acusativo, que funciona para el objeto directo, como también para el objeto indirecto. Mientras que en el quechua, por lo menos de imbabura, que trabaja, y también el quechua ayacuchano, para el objeto directo se utiliza el sufijo ta, y para el objeto indirecto, utilizan el sufijo ma. Ahora, en el quechua Ancashino, man, existe ese sufijo, pero tiene otras funciones. Es más bien, es direccional. Entonces, allí, podemos distinguir en el sur, que hay marcación distinta para objeto directo e indirecto. En cambio, para el Ancashino, sí tenemos solamente el sufijo ta, para ambos casos. Y acá, otro ejemplo, con el quechua ayacuchano. Diría en el Ancashino. Y en el sureño, ayacuchano, básicamente diría, Entonces, allí aparecen las marcas de man, para indirecto, y para el objeto directo. Bien, y el otro aspecto, creo, el más común para distinguir la variación es el aspecto léxico, ¿verdad? Y eso lo dicen los mismos hablantes. Ah, acá no decimos de esta manera, acá decimos de tal o cual otra manera. Entonces, hay un conjunto de palabras que podemos distinguir. Los cambios, por ejemplo, para cabeza, en Ancash, en ciertas zonas, se utiliza huma, similar que en las otras variantes. Pero en el caso de tallejón de huaylas y vertientes, se utiliza la palabra peja. Y huma tiene otro significado. Huma significa arriba. No, peja, cabeza. Igual manera, cabello, por ejemplo, ajza, que sería en el quechua Ancashino. Mientras que en las otras variantes vamos a tener chukcha, ¿no? Flor, de igual manera, hueta o huayta. Y en las otras variantes tendremos, pues, tica, tica, sisa, etc. Huachuku, que contrasta con la palabra chumpi, para hacer referencia a faja. Entonces, son palabras, en muchos casos, totalmente diferentes. También, por ejemplo, para lluvia. Y en el sur estaríamos hablando de para, ¿verdad? Y así, para amarillo, hardwash. En otras variantes tenemos esquillo en el ecuatoriano, crellu, crellu, etc. Muy bien. Ahora, quiero presentar algunos datos, algunos extractos de entrevista sobre la opinión de los propios hablantes. ¿Qué dicen los hablantes acerca del quechua Ancashino frente a las otras variantes? Y en este caso, no solamente voy a presentar lo que dicen los hablantes del quechua de Ancash, sino también los hablantes de otros lugares, o sea, de una manera bidireccional. Bueno, acá hay una cita en quechua que hice a un anciano con segundo grado de educación primaria, de escolaridad, casi analfabeto porque no escribe. Pero esta cita fue muy importante. Cuando le hice la entrevista, él me hizo una referencia de una experiencia de trabajo que tuvo en la ciudad de Lima, en las Islas Guaneras, con trabajadores de otras zonas del Perú. Y me hizo una descripción tan similar a la clasificación que hizo Torero, o que hizo Cerrón Palomino, o que han hecho los otros lingüistas. Haciendo referencia a las distancias lingüísticas de estas variantes. Bueno, lo voy a leer solamente en la parte de traducción. Dice, un año trabajé en la isla en Lima. Allí nos juntamos con todo tipo de trabajadores. Allí, cuando un hayacuchano me hablaba, yo no lo entendía. Pero es por eso que estuvimos trabajando mudos como tontos. Cerrón. A pesar que hablábamos quechua, ninguno de nosotros pudimos entendernos. Ellos hablan muy diferente. Parece ser otra lengua el quechua de ellos. No es para entender nada. Los cerreños, es otro departamento cercano a Ancash, hablan parecido a nosotros. En el centro, Huancayo, Huánuco, hablan diferente. Pero a ellos les podemos entender todavía. Es en mayor proximidad. A quienes no podemos entender, es a los hayacuchanos, cusqueños y punellos. A ellos sí, no podemos entenderlos absolutamente nada. Es la versión de un quechua hablante de Ancash, de la experiencia que tuvo hablando quechua con los de otros lugares. Bien, acá una entrevista a un hablante del quechua de Puno, que está al sur del Perú, frontera con Bolivia. Un estudiante de maestría, llegó a ser profesor en Huaraz, hasta ahora sigue en Huaraz. Y tuve la suerte de dictar una clase en la maestría, en educación bilingüe. Y justamente allí empezaron con todas sus experiencias y acá un extracto de la entrevista. Él dice, cuando yo llegué a Huaraz, hace 10 años atrás, y cuando salí a las comunidades para visitar a las escuelas, me di cuenta que cuando ellos hablan en quechua, yo no podía entenderlos nada, a pesar que también yo era un quechua hablante. Quizá solo entendía máximo un 5%, y eso es. Pero por el contacto permanente, poco a poco pude ir entendiendo. Pero a pesar de ello, todavía tengo serios problemas para mantener una comunicación fluida. Por ejemplo, con mis colegas de la maestría, que son de aquí, que son de aquí. Por todo ello, yo creo que el quechua en Cachino es prácticamente una lengua diferente a la variedad puneña que yo hablo. En realidad, estoy convencido que no son solo dialectos, sino dos lenguas diferentes. Esta versión de un estudiante de maestría, hablante de la variante del quechua sureño, en este caso de Puno. Ahora una entrevista a una estudiante, a una compañera de él, de la misma maestría, pero hablante del quechua en Cachino. Ella dice, cuando empezamos en la maestría, intentamos comunicarnos solo en quechua. Porque se suponía que todos eran quechua hablantes. Fue una sorpresa para nosotros cuando le escuchamos por primera vez hablar al colega Cutipa. Al colega que se entrevistó anteriormente. No le entendíamos nada, pues hablaba muy diferente a nuestro quechua. Al inicio, pensábamos que estaba hablando aymara, pero no, era quechua. Así, nosotros no le entendíamos, tampoco él nos podía entender. Por ejemplo, algo curioso pasó. Él siempre decía manta, manta a cada rato. Y no tenía sentido para nosotros. Aquí, pues, decimos achshu o jaku, manta. Pero él no se refería a la manta en sí, sino había sido un sufijo que para nosotros es pita o pej. De aquí, de este. Entonces, para mí, el quechua que hablamos y el quechua de Cutipa, que es el puneño, son dos lenguas. Porque no nos podemos entender bien. Incluso hasta ahora, siempre tenemos que estar recurriendo al castellano. Entonces, medio más fácil. No nos entendemos, entonces pasamos al castellano o español. Y acá, un poco ya, yo más amplio, a partir de una experiencia de mis estudios en la maestría en Cochabamba, en Bolivia. De igual manera, éramos 22 estudiantes de seis países diferentes donde se hablaba el quechua. Y también en una asignatura de taller de lengua indígena, intentamos comunicarnos, producir materiales, etc., hablando en quechua. Pero fue también una situación bastante difícil, por lo menos al inicio, de poder comunicarnos entre quechua hablantes de diferentes países, de diferentes zonas. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, una compañera cochabambina, hablante de la variante de Cochabamba, con respecto al quechua ancashino, que en este caso estaba representada por mi persona? Dice, me cansé de hacer esfuerzos, tantos esfuerzos, porque ya de por sí, con los compañeros del Ecuador, hacía esfuerzo de uno u otro modo. Pero con Félix, se refiere a mi persona, había que hacer un requete, requete esfuerzo, ¿no? Porque la verdad es que no le entendía nada, nada, de verdad, parece que es otra lengua, tan diferente, alguna que otra palabrita se asemeja al quechua que usamos. Pero después la mayoría, inclusive en la escritura misma, era otra lengua. Yo no entendía nada. Es la posición de una compañera boliviana. Acá, cita un compañero peruano, ayacuchano, también lingüista, él dice lo siguiente. Por haber estudiado lingüística, y allí creo la ventaja de haber estudiado lingüística para poder entender las otras variantes, dice, Por haber estudiado lingüística, y por haber tenido algunos conocimientos de las diferencias dialectales extremas del quechua antachino, en los primeros momentos que escuché a Félix, se refiere a mi persona, experimenté esta casi nula comprensión. Pero a medida que iba escuchándolo, más sentía que lo entendía paulatinamente. Entonces, allí también una cuestión de actitudes. En este caso, para mí fue una experiencia muy grande, porque fui el único hablante del quechua central, en este caso el quechua antachino. El resto podían entenderse, aunque con limitaciones, pero podían entenderse. Entonces, ellos no se esforzaban por entender al otro, porque se podía entender entre ellos. En cambio, yo estaba en desventaja, frente a todos ellos, para poder entenderlos. Pero al final, esa desventaja se convirtió en una ventaja, porque pude aprender de las diferentes variantes que hablaban mis propios compañeros. Un compañero ecuatoriano. Los ecuatorianos tenemos dificultades para entender a los bolivianos, más que todo cuando hablan con sus glotales y aspirados. Claro, porque no tienen, incluso no tienen la pos velar K, solamente tienen la velar K. Casi similar hablan los punieños y cusqueños, también. Pero nosotros en Ecuador hablamos diferente. Pero de todas maneras, aunque con dificultades, podemos comunicarnos, podemos entendernos con los machis, amigos, compañeros, bolivianos. Lo que sí no podemos entender es tu quechua. Se refiere a mi persona, al quechua de antachino. Hemos intentado, haciendo vocabularios comparativos contigo mismo, pero aún así, es muy difícil cuando uno entra en comunicación. Para mí, el antachino es otra lengua. Al menos, dice, cuando te escuché hablar la primera vez, me pareció que estabas hablando chino. Porque pronunciabas algunas palabras con za, zi, como en chino, pues, es lo que dice el compañero ecuatoriano. En rigor, en esta primera sesión que tuvimos, se invitó a un quechua hablante boliviano, Cochabamba. Tenía un programa en la radio y que siempre lo decía en quechua. Entonces, él llegó a la sesión, al taller, y empieza a contar sus anécdotas. Y muy, anécdotas muy divertidas, donde los compañeros, minuto a minuto, estaban riéndose, riéndose. Y yo podía captar apenas algunas palabras, ¿no? Solo algunas palabras y no podía entender la lógica, la expresión, lo que decía. Y tenía que reírme, porque, para ser compañía del resto de los compañeros, ¿no? Habría pasado unos cinco minutos, más o menos, entonces, levanto la mano. Y le digo, y recuerdo todavía las palabras que le dije, don Tomás, era, ¿no? Le dije, Entonces, apenas se quedó sorprendido, en rigor, no me había entendido nada, y tampoco los compañeros me habían entendido. Por las primeras expresiones. Entonces, causó un impacto, y después, obviamente, me preguntaba, ¿qué estás hablando tú, no? Y algunos pensaban que estaban hablando en proto-quechua, incluso, ¿no? Porque el compañero, ¿no? ¿Por qué está hablando esto? No es quechua. Esto es proto-quechua, etcétera. Entonces, desde una mirada, desde los hablantes, también existe esa percepción que no sería, básicamente, no se estaría hablando de una lengua única, de variantes dialectales, sino más bien de lenguas diferentes, por la que la inteligibilidad mutua era tan distante entre el quechua central, frente al quechua sureño, como al quechua norteño. Pero, un aspecto importante que hay que referir también es que los compañeros del sur podían entender y comunicarse con los compañeros del norte, del Ecuador y Colombia. Igual ellos podían entender a los del sur, y más no al quechua del centro. Y esto es, obviamente, también explica, por cuestiones históricas, que el quechua, desde la parte centro-norte del Perú, la expansión fue tanto hacia el sur como hacia el norte. Entonces, las variantes sureñas y norteñas tienen características más comunes que en el quechua central, donde todavía permanecen muchos elementos del proto-quechua, por ejemplo, en una parte de Ancash, todavía se utiliza el sonido retroflejo, que ya no se utiliza en otros lugares. De igual manera, se ha postulado que el alargamiento vocal y con las vocales largas habría sido una de las características del quechua antiguo, que ya no ocurre en las variantes modernas. Muy bien, de todo esto, entonces, llegamos a notar, decimos, la apreciación general de los informantes es que el quechua Ancashino es otra lengua diferente a las variantes quechua sureña y norteña que ellos hablan. Las evidencias hacen entrever que las dificultades de intercomprensión mutua entre el quechua Ancashino y el quechua norteño, así como el sureño, son compartidas tanto por los quechua hablantes Ancashino como por los quechua hablantes norteños y sureños. Es decir, es mutuo. El Ancashino dice no entender a los hablantes de las otras variantes y los hablantes de las otras variantes dicen también no entender al quechua Ancashino. Esto no pasa como ocurre en el caso de entre los noruegos, los suecos y los daneses, ¿verdad? Que hay otro tipo de relación. También decimos, los estudios de inteligencia mutua en el quechua demuestran que existen bastas variedades quechua cuyos hablantes en pocos casos no pueden llegar a entenderse conociendo cada quien solo su variante nativa. Las distancias fonológicas y gramaticales y lexicales entre el quechua hablado en Ancash y otros lugares a lo largo de los Andes hacen que el quechua Ancashino se configure, quizás ya, como una lengua particular dentro de esta familia grande que sería la familia lingüística quechua. También decimos la apreciación general de los informantes es que el quechua Ancashino no es otra lengua diferente a las variantes suríes. Creo que se repite esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está retrocediendo, a ver... A ver, algo pasó. Muy bien, entonces decimos la inteligibilidad ha sido analizada en cuanto a una relación de doble sentido ya que en ciertos casos no necesariamente hay simetría entre los dos sentidos, ¿verdad? Entonces, los otros hacia mi variante y yo hacia las otras variantes. Por consiguiente, además de los rasgos lingüísticos, también las razones sociolingüísticas y socioculturales, así como la autoidentificación de los propios hablantes, evidencian que el quechua Ancashino es una nueva lengua quechua, obviamente moderna, diferente a las otras lenguas y variedades quechua. Muy bien, simplemente para concluir, entonces diría... El quechua ya no es una sola lengua, sino pueden ser varias lenguas diferentes. Dentro de este marco, el quechua Ancashino ya podría convertirse o tiene las características de una lengua moderna quechua. ¿Se hay ya un calla? La hay ya. Gracias. Yo creo que sí, para poder conversar. Ya, uno, dos. Luis. Bueno, hay algunas anécdotas. Me preguntaba algunas palabras que no tendría. Algunas sí, las pude responder, pero la mayoría no. El quechua de Juanito es más increíble que el quechua de Juanito es el quechua de Juanito es el quechua. Es verdad que ese quechua es totalmente diferente. El quechua es la quechua es la quechua, el quechua es el quechua de Juanito. Por ejemplo, ya que lo dicen es que el quechua es el quechua es el quechua, pero la mayoría no se permite que el quechua es el quechua, pero el quechua es el quechua es el quechua. era realmente diferente, pero cuando llegaban los españoles, ellos quisieron transformar el quechua en español, es imposible, o sea, tuvieron la obligación de aprender y meter prácticamente parte de su cultura, o sea, con palabras castellanas, que ahora nosotros se consideraban en ese tiempo. Hay una pequeña preguntita, el quechua tradicional, antes de que llegara a los españoles, ¿tenía estos sufijos en quechua en castillo? Estos sufijos se conservaban, por ejemplo, para concluir, para vivir, no había ni, no había esta forma, había siempre estas formas de comunicación, los sufijos, que existían, o es que ha variado después que han llegado a los españoles, o ha variado después del quechua, el quechua en general, ¿no? Como ha variado el quechua boliviano, a partir de 1952, hasta 1952 el quechua se mantenía, diríamos, un 85, un 90% pero despido, 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 después de 152 el quechua ha cambiado un poco y se metieron a los sufijos, digamos, españolas, o se meten a los sufijos detrás del español, ¿no? Como si, por ejemplo, nadie me pasa así, pero ríes por favor, ¿no? 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 ¿Qué? No se despega a pasar así, el quechua, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Hay relaciones, etc. Prácticamente yo entiendo que ha sido un trabajo, por mi parte, yo estoy muy rarísimo y la situación es, porque es un trabajo muy serio para conocer otro quechua que nosotros, el nativo de Atlánta, no hacemos. Y peor la generación de hoy que viene después de Los que estudian lingüística evidentemente tienen mucho deseo de aprender lenguas cualquiera ser, porque el que también se ha expandido, tenemos que ir a Brasil, cosa rara, Brasil que tiene que ver con Bolívar, pero tenemos que ir a Oriente y tal vez con ser un poco de Colombia, hay 500 familias todavía, pero sí va desarrollando en un sentido que se está hablando de bastantes palabras en español, y entonces lo que digo es, ¿cómo es la juventud de hoy con referencia al pecho de la arte? O sea, habla, lo discute, se siente feliz, incontento, etc. Mucha gente, por el hecho de que este idioma ha sido prácticamente humillado, destelado, porque es el idioma que se llama híbrido, y si yo quiero decir animal de caca, bestia, no quiero decir ser humano. Entonces, cuando llega un campesino a la ciudad, prefiere no hablar. Entonces, ahora yo la contigo, usted la contigo, y mezcla el español con el pecho, 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 el pecho. Trabajar, los que todavía estamos vivos, trabajar. Y la nueva generación, tienen que acerrarlo. Felizmente, aquello todavía se conserva en todas las partes, desde el norte hasta el sur, inclusive a la Argentina, a la Cátedra, etc. Pero en el norte del sur, ellos sí, porque eran las que tenían también de los ángeles. Entonces, yo pienso y digo, ¿por qué llamas tú el quechua moderno? ¿Por qué llamas tú el quechua moderno? ¿Quiere decir que no viene más esto? ¿Quiere decir que la ciencia ha originado ahora, durante estos últimos periodos? ¿No sería mejor llamarlo más que el chua? ¿No es más que el chua? A mí me parece ser moderno de que es algo diferente, de la era moderna, de la era actual, de la época media. Entonces, yo pienso y digo, si es moderno, es diferente y es distinto de la nueva generación. No hay posibilidad de ser moderno. Bueno, hay mucho que hablar de la discapacidad. De nuestra lengua. Y nosotros que hemos vivido, y hemos sido nativos hablantes antes, solo del pecho, y no del español, sentimos de otra manera. Pero los que han vivido ya en una sociedad mixta, se entiende de otra manera. Por ejemplo, si le dices, sirve a uno que es hablante nativo, adiós. Pero si le dices, sirve a uno que estudia, no. Porque entiende indigenismo, indianismo, 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 pero no le afecta. Pero si a mí me dices, como me dijo, como me dijo eso de sus paisanos. Bueno, me dijo totalmente. Me dijo totalmente. Entonces, no quiero decir su nombre, pero dijo, oye, vine de un indio como tú, que no estudiaba y que ha llegado a la universidad, que tiene grado superior como tú. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Vírala! ¡Me voy a ir! Así es, como estás viendo mi reacción. Yo no soy guino. Yo soy andino. Yo soy quechua. Yo soy de los Andes. ¿No? No me importa. ¿Qué es lo que se crea? Dime tú, otra cosa. ¿Qué sería la otra cosa? ¿No? Que eres quechua, que eres... Que eres... Y que la mire, etcétera, etcétera. Entonces, él decidió eso. Le dijo, disculpa, me dijo, bueno, yo pensé que está muy bien, pero no. Claro, disculpa. Entonces, nada más, si tengo algún problema, disculpe y... Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Voy a inventar otro hombre que no existe? ¿Diviería algo más antes? No, no. La vida es muy diferente. No hay. No hay de la vida a cambiar. No hay. Pero de la nueva situación. Sí, sí hay. No hay de la vida. No hay de la vida. Ya... Yo puse el quecho en Bolivia, en la radio, de aquella que estuvimos en 1960, y trabajé en las internacionales, ¿verdad? 20 años. Y era una admiración. que en la plaza el primer día que estén en el pecho eran bien altas increíbles pero los tiempos han cambiado entonces prácticamente el pecho de Canca suele ser una novedad para todos nosotros y es una gran cosa porque así hay mayor digamos amnistad y se extiende al pecho mucho más a lo que nosotros pensamos disculpas muchas gracias Luis bien en rigor justamente uno de los propósitos fue presentar el quecho de Ancash una variante quizás poco conocida en comparación a las otras variantes más comunes incluso durante mi estadía aquí en Ohio State no enseñé el quecho de Ancashino sino estuvo centrado en el quechua ayacuchano pensando en el puente para entendimiento con las otras variantes bien con respecto a los sufijos si son de uso actual o también se usaba antes de la edad de los españoles en rigor los datos históricos nos hacen referencia que algunos de estos sufijos se han utilizado antes de la edad de los españoles y estos sufijos han sufrido cambios naturales por la misma evolución de la propia lengua pero también en algunos casos y en los últimos años básicamente por la influencia del español y también influencia de otras lenguas indígenas como en el caso de Ancash el contacto con la lengua kuyi que todavía se habla hasta la década del 30 del siglo pasado entonces hay algunas evidencias de contacto lingüístico de las influencias entre esas lenguas con respecto a cómo es la situación actual de los quechua hablantes en Ancash en rigor como manifesté el quechua de Ancash dentro del quechua central tiene una alta vitalidad de hablantes más de 900 alrededor de un millón de hablantes pero debo decir que esto no garantiza la estabilidad de la lengua en el futuro esto digo porque estamos viviendo en una etapa de un proceso de urbanización muy acelerado por la presencia de dos empresas mineras canadienses Antamina y Barrick donde ha posibilitado el mayor movimiento del campo a la ciudad en estos últimos 10 años y la gente que se está trasladando del campo a la ciudad obviamente llega a la ciudad son contagiados por la ciudad y hay un estancamiento diría yo en la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones y creo que esto es un indicador donde se debe tener mucho cuidado porque si no se transmiten las nuevas generaciones esa cantidad porcentaje alto de hablantes puede disminuir rápidamente en las siguientes décadas entonces a partir de allí también estamos trabajando la parte de lo que es la educación bilingüe intercultural a nivel de las escuelas para poder fortalecer la lengua y además por esta situación histórica de desprestigio de todo lo relacionado con el mundo andino la lengua quechua el habitante quechua etc pues hay ese proceso de quizás una generación yo diría de un bilingüismo de tipo sustractivo es decir los quechua hablantes aprenden el español o castellano y luego terminan siendo solamente castellano hablantes porque reniegan de su lengua reniegan de sus orígenes obviamente en contextos urbanos y eso es un peligro para el mantenimiento de la lengua entonces desde nuestra perspectiva y desde la universidad estamos trabajando con algunos proyectos de educación bilingüe uno para devolverles la confianza a los propios quechua hablantes para hacer saber que su lengua si tiene valor que sus elementos culturales si tienen valor y no es menos que los elementos culturales del mundo hispano occidental y además demostrarles que el quechua no solamente es la lengua que se tiene que hablar en las zonas rurales en actividades agrícolas de pastoreo etc sino también en la actualidad el quechua ya tiene presencia en la ciudad es decir lingüísticamente y culturalmente yo les digo muchas veces allí en las conversaciones que tenemos sería lingüística y culturalmente muy difícil separar entre la ruralidad y la urbanidad la ruralidad ahora están en las ciudades de la zona urbana y la urbanidad también está presente en las zonas rurales hay gente quechua hablante que tiene celular que ya llegó al internet a las comunidades y también quechua hablantes que están haciendo su comercio etc en la ciudad entonces hay un cruce de fronteras diría yo culturalmente y lingüísticamente entre la urbanidad y la ruralidad en este contexto entonces también el quechua en los últimos años está recibiendo mucha influencia de parte del castellano ¿verdad? hay muchos préstamos lingüísticos y podemos encontrar préstamos lingüísticos con diferentes características muchas veces palabras castellanas que ingresan como tales en el quechua otras veces son refonologizadas ¿verdad? algunas veces traducidas algunas partes o también se utilizan sufijos del quechua en castellano o viceversa entonces ya es una cuestión donde la lengua va cambiando su este en algunos elementos por recontacto con el castellano y bajo ese marco lo que yo hablo del quechua moderno es uno porque se tiene la tradición en el mundo andino y esto me lo han dicho en Bolivia y acá en el Perú y en varios lugares cuando hablamos del quechua el quechua auténtico se habla en el Cusco el quechua original originario se habla en el Cusco nosotros hablamos el quechua ya corrompido variado etcétera todavía existe eso en la mentalidad de muchos quechua hablantes entonces allí lo que hay que decir es que históricamente y yo siempre les he dicho en ninguna parte se habla el quechua originario no se habla si se habla de autenticidad todas las variedades quechua son auténticas en los lugares donde se habla ahora para hablar del quechua originario habría que revivir a los primeros hablantes lo cual es imposible entonces lo que estamos hablando en la actualidad es el quechua que ha sufrido cambios ya sea por cuestiones internas de evolución de la propia lengua o también por contacto con otras lenguas y eso es el quechua actual eso es lo que se refleja en el quechua hablado actualmente y si hablamos del quechua urbano por ejemplo es el quechua pues que ha recibido todas esas influencias mutuas entonces en esos términos utilizo la palabra moderna y también para hacer ver que incluso hace poco discutía con unos colegas en la universidad colegas de literatura cuando justamente utilizaba la palabra moderna me decían a ver Félix explícame a ver ahora que ya estamos en una mesa ya no en las charlas sino en esa ¿cómo es eso de quechua que es una lengua moderna? ¿no se sabía que las lenguas modernas solamente son las lenguas romances? es una pregunta que me hace o sea para mucha gente las lenguas modernas son pues el español portugués etcétera las lenguas que derivaron del latín y eso no podría ocurrir con el quechua y las otras lenguas indígenas creo que es una cuestión natural que las lenguas cambian con el paso del tiempo y lo que se habla pues una lengua son las que se hablan en su debido momento entonces bajo esa lógica es lo que utiliza el término moderno porque no estoy hablando del quechua del siglo pasado o de otros siglos sino del quechua que se habla actualmente los datos que tengo son los quechua que se trabaja actualmente y los otros datos históricos sirven justamente para entender el proceso evolutivo los cambios que se han dado en la lengua y Daniela y Juan tengo varias preguntitas pero creo que se relaciona un poco hablaste de la presencia en español en básicamente todas las variedades de quechua sin embargo siento que el quechua en particular ha incorporado mucho español y te quiero preguntar si crees que tiene que ver con el hecho de que de algún modo es la variedad o el conjunto de variedades más antigua de quechua y por ende más distintas con respecto al quechua 2 o quechua A norte y sur ¿no? bueno ya lo del moderno ya lo entendí ¿no? y te quería preguntar que a pesar de que entiendo la necesidad de individualizar este quechua del que estás hablando o un conjunto de quechua como digamos etiquetarlo como quechua en cachino para darle cierta presencia y no meterlo en el saco de a quechua ¿no? porque como tú dices el factor de la inteligibilidad es importante ¿no? para usar una lengua como parte de un grupo de otro ¿crees que en este momento que en el país digamos el quechua en general ¿no? la lengua que no sea en el español todavía está un poco fuera del mapa ¿crees que sea necesario hacer extradición en este momento que no es precario ¿no? no sé se me ocurría más empezar como con el quechua como unidad ya que desconoce la realidad la mayoría y luego ya individualizar o sea que políticamente socialmente ¿por qué crees que es relevante hacerlo tan tan obvio esto de que ¿me entiendo que te digo? ya ya ¿qué dirá quizás para conquistar? no es una pregunta bueno el quechua del sur es el más investigado ¿no? y también es el que tiene más documentos ¿no? porque los primeros diccionarios que hicieron los curas ¿no? el español es el quechua del cusco ¿no? entonces es fácil hacer lingüística histórica en el quechua del sur sobre todo a nivel léxico ¿no? y aquí viene un dato porque cuando estoy metiendo esto de música chiqui danza es de que en el diccionario de González de Holguín ¿no? es que cura ¿no? uno de los primeros diccionarios que se hace sobre el quechua entonces aquí hay una palabra que es registra es un informante de la traducción que dice taqui y cuando hace la traducción en español taqui es es bailar cantar y tocar y tocar música es decir no es una sola palabra entonces uno va al quechua moderno en estos 500 años el quechua ha cambiado por interespañol y también su propio proceso evolutivo de cambio y ahora en el quechua moderno del sur porque ahora hay que hablar ¿no? mucho cuidado y hay más verbos sobre el quechua ¿no? que no necesariamente son palabras españolas y esto es lo curioso la lengua no se ha empobrecido sino hablar la lengua el quechua del sur para un poco que se ha revitalizado por la influencia cultural ¿no? española ¿no? y occidental ahora en el quechua moderno uno encuentra un diccionario y hay otra palabra que es taqui es cantar cantar y se ha inventado un término que no existía en el siglo XVI que es tuzui es bailar entonces uno dice que extraño ¿no? todo el mundo dice que el quechua se empobrece está desapareciendo pero sin embargo está dentro de sus propios parámetros está creando palabras ¿no? obviamente desde una perspectiva antropológica cultural no es la cultura quechua no diferencia ¿no? danza ni canto sino todo el romismo por una parte mundial pero la cultura occidental sí para la cultura occidental para los españoles y también para los agroparlantes una cosa una acción estas acciones son distintas ¿no? de esa manera el otro norteamericano del siglo XXI ¿no? puede bailar solo ¿no? puede cantar solo sin problema ¿no? en cambio o no puede bailar o no puede bailar es lo más común ¿no? o no sabe bailar entonces mi pregunta es ¿cuáles serían los primeros documentos ¿no? que registran el quechua ancashino del siglo XVI ¿no? y si ya se fuera de que en esa época ya había un quechua ancashino ¿no? muy bien con respecto a los préstamos que se que se registran en el quechua de ancash básicamente en el callejón de huaylas porque es la zona más susceptible a recibir préstamos del español bien es un hecho que se va generalizando en los últimos en las últimas décadas cuando uno compara las variantes las cuatro variantes en quechua de ancash quizás la variante de conchucos es la variante más conservadora donde si se habla de pureza entre comillas encontramos en esta variante en cambio en el callejón de huaylas hay una un registro de incorporación a veces incluso innecesario de términos castellanos a pesar que existen palabras del quechua y esto considero creo que es por prestigio que tiene el castellano entonces aquel que habla del quechua con algunas palabras del castellano hace entrever que el quechua es que da otro estatus hay casos que me decían un profe vamos por el camino no más pero para camino tenemos palabra y la gente lo usa nani profe pero para puente hay palabra y es bastante usado tzaka o tzaka en algunos lugares entonces considero que es más por prestigio del castellano la incorporación de términos de esta lengua en el quechua para darle justamente ese estatus al tipo de castellano que habla ahora los jóvenes que bajan de las comunidades estudian en el colegio incorporan esos términos y regresan a su comunidad con un quechua con muchos préstamos del castellano y eso les da el estatus a caramba viene de la ciudad ya está en la secundaria entonces los niños tratan de imitar también eso entonces hay también esas características un minutito y termino luego con respecto al quechua si conviene hacer las divisiones o más bien conviene hacer seguir trabajando bajo un marco general del quechua bien en este sentido quizás no es tanto la postura política no es fragmentar dividir la lengua sino a partir de las particularidades apuntar a un a un eje común del quechua en general eso es por lo menos la visión con respecto al uso de taque y tushui es importante referir que también existen préstamos lingüísticos entre las mismas variantes de la propia lengua como el caso por ejemplo de tushui es una palabra que existe en el quechua de ancash en el quechua central bajo bajo la forma de tushui tushui cambió a tushui y esa forma tushui consideró que ha sido prestado por las variantes del sur y se ha incorporado ahora así como en algunos documentos en el quechua de ancashino por ejemplo se ha incorporado la palabra para para en el caso de lluvia empieza a existir la palabra tambia entonces si podemos registrar también los préstamos a nivel de las propias variedades de la lengua y con respecto a los documentos antiguos obviamente uno de los referentes es justamente la lección de de olguín porque también de santo tomás donde santo tomás básicamente recogió algunos datos en la zona de yungay porque pasó un tiempo por esa zona del este en el callejón de huayles pero obviamente la mayor documentación encontramos en el quechua azureño y en el central hay que buscar todavía algunos documentos de extirpación de las idolatrías etc entonces allí tenemos algunas referencias históricas ¿podrías comentar un poco sobre la variación de culturas y las lenguas? o sea donde las lenguas y las culturas van intercaladas y donde varía la lengua varía de la misma forma la cultura muy bien bueno en rigor la lengua no camina sola ¿verdad? la lengua siempre está ligada a la cultura y se dice que la lengua es la expresión de la cultura en ese sentido obviamente el mundo andino tiene una matriz cultural común para todos donde se practica varios valores por ejemplo la reciprocidad la dualidad la complementaridad etcétera que encontramos en las diferentes manifestaciones culturales pero también al mismo tiempo es importante identificar que la práctica de estos valores culturales o de las diferentes actividades culturales no siempre van a ser iguales en todos los andes vamos a encontrar variación en unas se conservan más y en otros se ha modernizado o se ha cambiado o se ha perdido incluso por ejemplo esta práctica de la chaya que se utiliza mucho en Bolivia que encontrás Bolivia y en el sur del Perú en el centro del Perú ya no existe ya no existe por ejemplo la chaya es una práctica cultural luego los ritos que se hace a la Pachamama a los dioses andinos etcétera en algunos lugares se van perdiendo y en otros se ha llegado a una situación de hibridación o mixtificación entre la religión occidental y la religión andina entonces hay una mixtificación mientras que en otros lugares se conservan lo tradicional y en otros van cambiando entonces en ese sentido sí yo considero que la lengua pues va de la mano con la cultura y esas manifestaciones culturales son expresadas por la lengua ¿hay alguna pregunta más? sí creo que sí le preguno rápido bueno se nota que en la diapositiva que tenía acerca de los inventarios de consonantes y vocales hay una diferencia muy grande ¿verdad? entre las consonantes en el dialecto ancashino y el dialecto busqueño por ejemplo hay 19 en el quechua ancashino y 28 en el quechua busqueño entonces pienso que probablemente es por causa de las consonantes brutalizadas ¿verdad? entonces si recuerdo bien el año en el artículo de Parker de 1996 pienso él propone ¿verdad? que no hay tantas consonantes en el dialecto busqueño ¿verdad? que solamente hay 19 o 20 algo así y hay un rasgo flotante ¿verdad? de la brutalización ¿verdad? que se pega digamos ¿verdad? en la primera consonante en la primera oclusiva entonces quería preguntarle a usted ¿qué cree usted si hay tantas consonantes en el dialecto busqueño por ejemplo o si hay ese rasgo flotante que se mete que se mete ¿verdad? que se pega a la primera oclusiva ¿qué piensa? bien es un tema todavía no resuelto en el campo de la lingüística hay dos posturas y esto hace referencia justamente al origen de las lenguas quechua y aymara una postura es que son lenguas que tienen orígenes totalmente diferentes y han tenido su propio desarrollo cada una de las lenguas y la otra posición es que ambas lenguas tuvieron un origen común y allí cerró Palomino en una publicación habla quechumara por ejemplo entonces es que tuvieron un origen común y de allí se han desarrollado ahora también hay una postura y eso hace un par de semanas atrás conversábamos justamente con Willem Adelar que estuvo en Lima una publicación que han hecho en un homenaje que se rompa el homino sobre estudios de lenguas andinas y amazónicas él decía que probablemente más el uso de los fonemas glotales y aspirados es por contacto antes que haya obedecido a los fonemas propios de la lengua entonces se dice que estos fonemas glotales y aspirados podrían ser por contacto con el aymara porque justamente en la zona donde se habla aymara es lo que se registra estos estos consonantes en esas variedades del quechua lo que no ocurre en el ayacuchano no hay la glotalización ni aspirados no hay en ninguna variedad del quechua central y mucho menos en las variedades norteñas que ni siquiera tienen los sonidos posvelares o ovular ca sino tienen solamente el sonido velar ca en el caso del quichua por eso dicen quichua y no dicen quechua quichua es quechua no son diferentes entonces probablemente pues hay esa relación con el aymara porque en el aymara si está clarísimo que existen esas consonantes haya sido por contacto o todavía no sabemos y ojalá que haya algún trabajo que nos esclare esta cuestión histórica del origen y el contacto quechua y aymara pero yo pienso que es más por la influencia de contacto con el aymara que esẳngo perfecto Gracias.